Cuando Dios creó a la humanidad Un garrebol plantó entre el piel y el mar Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí Mas el árbol que demostré hoy mi nombre Desierto yo te digo Si lo tocas morirás Ay, qué dolor cuando el mar Entró al Edén Todo cambió Al probar el mundo aquel Que no se hubiera sido el mundo Si, vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte, no No conocer la muerte, no Que triste cuando el mar Entró al Edén Que no se hubiera sido el mundo Que no se hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte, no Que no se hubiera sido el mundo Que no se hubiera sido el mundo Que no se hubiera sido el mundo Más grande fue Su amor a enviar a Jesús. Alguien vio que murió en la cruz que intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mar entro a detén todo cambió al probar el truco aquel que no se hubiera sido el mundo sin vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte no, 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 no. ¡Qué triste cuando el mar entro a detén! ¡Qué hermoso! 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 ¡Que hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Gracias por ver el video.